Eeeh, 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 ey, Roshan Eeeh, 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 ey Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querias hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokyo es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine in with me for no reason Life don't got me flawed Like Chanel back in my pause I should've dropped you off Memories you repeat every week and night Like this before You do me when you get bored Hitting on problem is cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right No mind me, I'm more Another chance for me to be you is yours And I know that it's me With nothing that you put me right back Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay your down never get out of my place When we wanna get to be like that How you comin' and goin' inside oh You rub on my body bud I know Whoo Malo, malo pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo No, to' tayo y eso es malo Caló alejando Tritao con Ra-chan Con Ra-chan, yiego Te pen Mauro Ra-ها En la ma.